¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. El pasado fin de semana una delegación riojana viajó hasta la ciudad italiana de Milán para participar en la feria de The Micam, la más importante a nivel internacional en el sector del calzado. Arnedo volvió a tener una importante presencia de firmas allí. Así también otras localidades también tuvieron presencia en esta feria del calzado como Calahorra, Kel o Cervera del Río Alhama. En total unas 25 firmas riojanas que representaron a este sector de nuestra comunidad autónoma y que presentaron además sus colecciones nuevas de otoño-invierno de cara a la próxima temporada. La delegación riojana estaba formada por diferentes autoridades políticas, con el presidente de nuestra comunidad autónoma, José Ignacio Ceniceros, a la cabeza, además del alcalde de Arnedo, Javier García, la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, Javier Ureña, o el director gerente del Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja, Javier Oñate. Esta feria es la cita más importante del calendario internacional y hasta mañana, día 14, los riojanos tendremos la oportunidad de demostrar la calidad del diseño y la innovación de nuestros productos. Y es que no hay que olvidar que, según los datos de 2016, la Rioja contaba con 137 empresas del sector de más de dos asalariados y un total de 3.143 ocupados. El calzado sigue siendo el segundo producto que más exporta a nuestra comunidad autónoma, con exportaciones por valor de casi 183 millones de euros. Oye, ¿aún no sabes que Triunfotel te conecta al mejor precio? Sí, sí, y además puedes hablar gratis con otros teléfonos Triunfotel. Aprovecha los descuentos al contratar más de un servicio. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta.